El final se acerca ya, lo esperaré serenamente, ya ves, yo he sido así, pero lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer a más fronteras, jugué sin descansar de a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Viví un momento, solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más de otro cualquiera, si bien todo esto fue. A mi manera, tal vez fue, tal vez creí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si querés, tal vez gané, puedo seguir hasta el final a mi manera.